el dominio público es malo para la creatividad los defensores del copyright tenían razón disney acaso se revuelca en su tumba pero no sé si de alegría y si más veremos a continuación en este episodio de the dailies y bueno en esta ocasión quiero hablar acerca de un tema que surgió en un poquito como que se coló en una de las charlas con filmmaker iq acerca del dominio público y me pareció algo interesante para hablar y hemos hablado en otras ocasiones acerca del manejo de copyright derecho de autor cuando se puede utilizar o no en las herramientas o los materiales creados por alguien más y dominio público es pues cuando ya hay material que puede ser reutilizado ahora sí que por cualquier persona no importa porque ya pasó la fecha de vencimiento en el cual era defendida la obra y tenía sus propietarios sabemos que hay algunas excepciones de repente se habla acerca de la ley disney o como el maldito ratón ha estado forzando precisamente las leyes del copyright para que esté siempre protegido eso no es exactamente de lo que de lo que trata y tampoco ha sido únicamente disney quien ha estado defendiendo eso pero tenemos algunos aspectos interesantes y obviamente a los que no conozcan tal vez hayan llegado por primera ocasión a esto les recomiendo que busquen en la página de chorros y palomitas un episodio sobre derecho de autor donde se explican muchas cosas al respecto sobre muchas dudas que hubo el año pasado aquí en méxico acerca de cómo de repente pues ya no íbamos a poder ni hacer memes verdad porque la ley estaba buscando aprobar para que no se limitara sobre todos estos aspectos muchas exageraciones pero búsquenlo en lo encuentran en youtube chorros y palomitas derecho de autor y precisamente van a encontrar mucha información que puede ser relevante para acá pero bueno el dominio público concretamente es cuando una obra ya pasó precisamente sus fechas de vigencia y ya puede ser adaptada precisamente para por otras obras de hecho hay una página que pueden buscar simple y sencillamente busquen dominio público y se van a encontrar con algunas referencias que vamos a encontrar concretamente esta que tenemos por acá y el primero de enero por ejemplo de este año de 2021 salen precisamente es en el departamento el departamento legal de la universidad de duke de duke en eeuu que mal estoy pronunciando se habla precisamente acerca de qué obras ya están finalmente dentro del dominio público lo que significa que ya se pueden usar de distintas maneras y que pueden incluso transmitirse sin la necesidad de pagar derecho y básicamente nos habla acerca de trabajos que desde 1925 finalmente casi 100 años después ya se pueden utilizar y son parte del dominio público ojo porque recordemos que las protecciones tanto por patentes como por copyright tienen distintos aspectos en el manejo de patentes creo que son 20 años y no me falla la memoria antes de que pueda ser utilizado una fórmula o un proceso técnico por otras compañías se nota mucho en medicamentos no cuando de repente tienes hay empresas que literalmente están cazando distintas patentes para hacer su versión y de ahí vienen los medicamentos genéricos no que todas las farmacias tienen los suyos las farmacias similares pues desde luego han hecho gran negocio con eso otras empresas que lucran más como la misma genoma lab pues desde luego tienen creo que dos cosas que son originales todo lo demás es literalmente de patentes que ya son de libre uso no pero bueno y aquí me llama la atención porque efectivamente este titular es muy triste y si a principios de año precisamente en el centro para estudios del dominio público salen con la lista de lo que se puede utilizar y que ya llegó al dominio público tú puedes hacer tus propias versiones y lo que tenemos en este año en libros tenemos que el gran gatsby ya finalmente es obra de dominio público mrs dalloway de virginia wolf de hermes de ernest hemingway in our time de france capca de trial de trial perdón de te de teodor deizer an american tragedy y tenemos ahí otros autores no que están ahí aldous hoxley de those barren lips también ahí está incluida y en películas tenemos de fresman de harald lloyd de mary widow estrell en salas go west de buster keaton his people lovers in quarantine o cuarentín no sé cómo se pronuncie pero de ladies y de un holy tree no y en música tenemos ya distintos aspectos que van desde always pasando por looking for a boy ukulele lady y tenemos muchos más temas que pues ya se venció la fecha en la que se defendía el copyright la liga como ya saben se las dejo precisamente en la página de patreon con todos los show notes de este episodio pero bueno que de repente tenemos muchas críticas sobre el copyright que se usa durante mucho tiempo que si por ejemplo ahorita aquí vimos son 100 años que han pasado cuando la protección de una obra se pasaba de 40 luego 60 luego 75 años y es curioso porque de repente aquí en méxico tendemos tendemos a copiar y de mala manera la legislación en eeuu pero las extensiones que por ejemplo se achacan mucho al ratón miguelito y a disney de cómo han querido alargar todos esos procesos para hacer para que básicamente mickey mouse nunca pase al dominio público pues resulta que en realidad fue para emparejarse con las leyes europeas entonces ahí tenían por eso se fueron creando extensiones de fechas para emparejarse con lo que vendría siendo una norma mundial entonces pues tampoco es tan culpable el ratón miguelito desde luego los intereses económicos es lo que más nos pasa a perjudicar a todos pero al final de cuentas muchas de esas quejas son injustificadas o más bien no están también informadas pero concretamente el tema de este episodio que sé si el dominio público es malo para la creatividad pues vamos a ver aquí algunos casos tenemos por ejemplo varias obras y vamos a ver tres llamemos de franquicias o familias de adaptaciones en particular las cuales han pasado por distintas adaptaciones son obras de dominio público y ustedes pueden decirme si efectivamente han tenido éxitos y si las obras que se han adaptado en distintas ocasiones aprovechan el hecho de que ya sean parte del dominio público y han creado obras de calidad o que honestamente que se siguieran defendiendo que si hubiera un organismo por ejemplo con el trabajo de Sherlock Holmes actualmente hay varias obras que se pueden utilizar hay otras que no dependiendo de la versión entonces que de repente tal vez sería bueno que alguien velara por la seguridad para que los personajes que se están utilizando ahí o las historias que se están volviendo a adaptar pues no fueran utilizadas por cualquier persona no recordemos que hay cuestiones en las cuales uno siempre se puede como que maniobrar o saltar esas esos aspectos legales entre ellos tenemos el hecho por ejemplo de que si tú lo utilizas con fines paródicos a final de cuentas pues puedes utilizarlo y ahí ahorita vamos a ver algunos ejemplos en los cuales se ha utilizado de manera ingeniosa pero bueno primer caso de estudio vamos a ver con las películas de Robin Hood y vamos a ver las adaptaciones entre estas creo que hay tres que son las más memorables y ustedes desde luego déjenme en los comentarios ahorita los pasamos a leer precisamente donde me digan si a final de cuentas hay algunas que son más más memorables y más relevantes no entonces es un listado entertainment y tenemos por ejemplo los pícaros del bosque de sherwood no este de 1950 está es un listado de la mejor de la peor a la mejor tenemos la verdad la historia de Robin Hood y sus merry men de 1952 honestamente esta no sabía su existencia tenemos Robin Hood del 2018 la cual me gustó mucho el manejo que tiene con las secuencias de pelea pero honestamente pues ahí como que fracasó recuerden que si va a ser creo que una segunda parte no creo que la estoy confundiendo ya sé ya me acordé con cuál estoy confundiendo pero al final de cuentas no fructificó y las secuencias de sección estaban poca madre pero pues la película per se no no jaló tanto tenemos también este Robin Hood de 1991 que probablemente es la versión más recordada después de una cinta animada que vamos a ver a continuación tenemos grandes personajes tema musical Kevin Costner y todo eso y probablemente es la que sigue hasta la fecha como la película favorita de las adaptaciones de Robin Hood tenemos esta es la que estaba planeada para tener dos entregas la versión de Ridley Scott de Robin Hood en el cual teníamos como que el origen que eso fue lo que me agradó porque se regresó un poco antes precisamente para presentarnos la historia no del buen Robin el de la capucha y pues desafortunadamente pues ya no hubo una segunda parte no para mí me agradó pero bueno Robin Hood men in tights desde luego está colgándose un poquito de la fama que ocasionó el hecho de que dos años antes tuviéramos una versión de Robin Hood esta fue la versión cotorra recordamos que también así como tuvimos Top Gun después tuvimos este super secreto esa película que se enfocaba en cosas militares con Charlie Chin Charlie Chin que bien lo estoy pronunciando en el cual teníamos pues entornos paródicos men in tights desde luego también usa esa misma fórmula y tremendamente divertida desde luego gracias al genio de Mel Brooks detrás de esto no y Mel Brooks lo mencionó porque él ha sido muy brillante él es de las pocas personas que se ha estado utilizando obras de dominio público para adaptarse en distintas ocasiones recordemos que tenemos hasta el mismo Frankenstein por ahí este que él también tuvo su versión pero bueno tenemos también la hay me estoy este tengo que corregirme Robin Hood Prince of Thieves no confundirla con la Robin Hood que yo creí que era esta de 1991 esta es la versión británica y esta es la versión estadounidense el príncipe de los ladrones es la que todo lo que dije sobre la otra película pásenlo para esta error completamente mío pero bueno ahí ya lo tienen no después tenemos Robin and Marian de 1976 con Sean Connery que probablemente sea lo más memorable y tenemos después Robin Hood la cinta animada que probablemente para la gran mayoría del público y no únicamente chaburrucos es la película animada y la versión de Robin Hood más exitosa que existe la más memorable con el zorrito y curiosamente tengo miedo porque Disney como está rehaciendo absolutamente todo en versiones de acción real no sé si ya anunciaron esto lo van a hacer en cualquier momento ay pero híjole este tengo miedo tenemos otras versiones la clásica de Robin Hood de 1922 que técnicamente ya pasa esa misma película a dominio público porque ya vimos que es desde 1925 lo que ya se puede adaptar este es previo entonces ya pasa al dominio público ya la pueden proyectar y las aventuras de 1938 perdón las aventuras de Robin Hood de 1938 son las que tenemos aquí probablemente si tenemos distintas obras que son harto memorables pero final de cuentas no hay tantas que hayan trascendido más allá a unos con otro personaje que desde luego que ya tienen ha pasado por distintas versiones adaptaciones y algunas inclusive con tal vez con un director que ya hemos visto en el caso de las otras cintas y son las películas de Rey Arturo y aquí tenemos me encanta como Trisha Ennis quien hizo esta lista nos las cataloga desde su nivel de insufribles no entonces tenemos Avalon High una adaptación de Disney claro en la prepa si este desde luego el Rey Arturo jaja que hueva The Last Knight de Transformers no entiendo por qué la opción aquí pero es sci-fi bueno el príncipe valiente que y bueno este por el nombre me suena otra cosa pero la estoy incluyendo como adaptación First Knight esta sí creo que está precisamente más más adoptada y tenemos el buen Sean Connery que repite aparición aunque él no es precisamente el príncipe Quest for Camelon una bonita versión es de los 90 si no me falla la memoria de Disney o maldito Disney King Arthur Legend of the Sword una película que a mí me gustó mucho por el manejo visual de Guy Ritchie pero desafortunadamente no no pues no pegó en pocas palabras entonces ahí tenemos un caso más moderno donde tenemos una adaptación muy interesante pero que a final de cuentas pues no termina de amarrar Sword of the Violent Valiant la espada del valiente carajo mejor la digo así para no equivocarme tan feo King Arthur esta sí probablemente para mí es una de las mejores versiones que se han hecho ahí tenemos a gente tal vez uno de los actores que está ahí es un tanto reconocido precisamente porque manejaba coches de la BMW y ha hecho y ha trabajado también con Gary Ritchie en otras producciones pero bueno tenemos Connected to Yankee y King Arthur Court que precisamente este es basado en una obra de Mark Twain y curiosamente a mí se me hace como que de las cuestiones más interesantes y cómo puedes darle un giro desde luego esto tuvo una después una adaptación bueno no una adaptación una versión con un caballero negro por ahí de los 2000 en tono de comedia aquí de King Arthur Court una película nuevamente de Disney maldito Disney y se está pirateando todo el contenido que tienen los demás para hacer sus versiones y aparte fallidas para toda la familia el rey pescador que probablemente sea una de las mejores versiones y adaptaciones que se han hecho porque aquí tenemos un proceso de reinvención no es únicamente la historia de o el muchacho que saca la espada y se convierte en el rey con un entorno trágico Helen Mirren Excalibur a caray esta no la he visto desde el 81 me queda de tarea tenemos la espada en la piedra que nuevamente Disney y así como con la otra las historias que vimos de Robin Hood se posesiona de la propiedad intelectual de los demás para tener sus versiones Monty Python and the Holy Grail probablemente la mejor película de todos los tiempos con la temática del rey Arturo y Camelote esta es una película del 67 precisamente que aquí la tienen catalogada como precisamente la mejor de todas las versiones probablemente también porque es la en la cual se está adaptando precisamente esta obra una versión más fiel sin meterle tanta jiribilla y tantas cosas rebuscadas pero bueno después de eso vamos a pasar ahorita por dos aspectos uno que es una liga que les debí de haber pasado al principio pero hasta ahorita vi que la acabo de encontrar si se van a buscar en la página de publicdomainmovies.net aquí se van a encontrar y se están incorporando poco a poco las películas que han pasado al dominio público en caso de que quieran proyectarlas aquí las encuentran porque son nuevamente ya no se nos tendrían que pagar el derecho sobre estas mismas mismas obras pues para que se puedan proyectar no entonces es un excelente recurso he mencionado algunas de estas películas en Netflix en Chile ahora bien qué ocurre cuando algo de lo que yo podría poner como contrapunto sobre el manejo del juego del copyright es que no necesariamente porque tengas el control sobre la obra significa que no se van a hacer obras derivativas que tengan calidad y tenemos el mejor caso y oh dios mío voy a acudir a una de las fuentes que más detesto pero que para este caso no sirve más y es ya deberían de saberlo Star Wars precisamente es una mega franquicia de la cual en realidad solo existen tres películas lo demás es vanidad lo demás es avaricia este Disney obviamente va a sacar películas de Star Wars hasta que se acabe el final de los tiempos porque final de cuentas es propiedad intelectual que ellos adquirieron y que pueden aprovechar pero si nos ponemos a considerar en este listado del tomatómetro este las versiones que tan pinches van sobre sobre el material y relacionado con Star Wars tenemos la guerra de los clones no sé por qué está tan baja The Rise of Skywalker sí sé por qué está tan baja el episodio 1 de Phantom Menace ni hablemos Attack of the Clones ok Star Wars Story de Han Solo Revenge of the Sith ok ya va medio mejorando el Return of the Jedi ok ya estamos hablando de cosas serias Rogue One Star Wars ok esto no está tan jodido The Last Jedi que honestamente me gustó mucho pero sé que los amargados anales retentivos lo odiaron porque se atrevió a reinventar el juego de franquicias A New Hope y The Force Awakens no entiendo por qué está ahí The Force Awakens si es un remake es un remake de otra película de Star Wars y The Empire Strikes Back entonces tenemos este listado y si nos ponemos a analizar honestamente siendo objetivos híjole fuera de cuatro películas honestamente no hay mucho que valga la pena en el universo de Star Wars desde luego los fans de Star Wars se me van a echar en contra déjenlo en sus comentarios por favor sus comentarios y sus mentadas pero bueno ahora bien tenemos dos detalles que vale mucho la pena mencionar y con esto nos vamos a ir acercando poco a poco al final de esta transmisión nuevamente otras ligas que no voy a estar detallando tanto pero que las dejo como lecturas de interés que si encuentro relevantes es acerca del manejo del copyright y que como a final de cuentas el dominio público debería ser precisamente como que a lo que todos buscamos dar ojo porque desde luego que las compañías que buscan lucrar con esto van a tener el control o buscar tener el control de todas las obras que ellos mismos no crearon este para sí mismos pasa mucho por ejemplo con transmisiones espaciales que la NASA publica en su canal de YouTube y que de repente lo publica este como un reporte de noticias la NBC y que toma imágenes que proveyó la NASA y de repente ellos mandan a que se tire el video de la NASA cuando ellos en realidad fueron los que lo subieron primero y lo compartieron pero por manejo y protección de derecho porque mi noticiero yo puse todo y los algoritmos se encargan mágicamente de bloquear usos indebidos pero de repente es material que el dominio público debería tener acceso y que se está bloqueando entonces el dominio público debería ser en cierto sentido como que una regla del copyright es para los casos más especiales pero a final de cuentas no se hace tanto abuso sobre las cosas sobre las que se tiene el dominio público obviamente uno cuando busca las cosas populares y híjole me ha tocado verlo en agencias de publicidad muchísimo se buscan colgar de lo que está de moda y casi casi parodearlo no parodearlo sino utilizarlo igual porque te quieres colgar de eso pero a final de cuentas después de que pase ese periodo y no estamos hablando de 20 años estamos hablando inclusive de un año o dos años a final de cuentas ya no es tanto el daño que puedes hacer al estar reutilizando contenido que no es propio tuyo pero bueno es de legislación amigos abogados pueden corregirme sobre este sentido pero bueno las dos ligas que les voy a dejar precisamente también es precisamente un artículo muy bueno de Corinne McSherry que habla acerca de esto de que el manejo de copyright por ejemplo es una foto muy famosa que tomó un chango y quién es el dueño del copyright de este autorretrato que hizo el simio, el simio o el fotógrafo porque el simio no pudo haber tomado la foto sin la cámara pero el simio no sabe que estaba tomando una foto entonces son detalles en los cuales pues la intención de la obra los usos que se le pueden dar había gente que decía que el copyright es obra del mono y cosas así por el estilo y pues el mono que le afecta que se le proteja la obra probablemente fue un día X para él pero bueno y también para el centro de estudios de dominio público les voy a dejar esta liga donde están un montón de preguntas acerca del manejo que se da sobre todo esto que es las diferencias entre el uso de material con copyright y dominio público vale muchísimo la pena para que lo tengan ahora bien ya para terminar dos casos muy en particular curiosamente aunque se pueda contar con el derecho de las distintas obras para poderlas reutilizar hay veces en las cuales hay distintos autores sobre todo en el mundo del cómic que es lo que voy a hablar ahorita en dos casos muy particulares pues a final de cuentas pueden encontrar una mejor jiribilla si a ellos tal vez tenías una historia pensada para Batman pero te la tiene que aprobar DC, Warner, AT&T bueno AT&T no porque ya quiere vender este Warner pero a final de cuentas ¿qué pasa si mejor le cambias unos detalles y sacas la historia completamente tuya? esto es algo que hizo Robert Kierman el padre de The Walking Dead y uno de los grandes millonarios de los cómics que a final de cuentas lo ha logrado explotar de buena manera y curiosamente lo que ha hecho con sus distintas obras no tiene tanto que ver con obras derivativas no es como que yo hice mi Superman o sea hizo su Invincible que es una mezcla donde vemos personajes que si es la liga de la justicia o sus distintas versiones o su Superman con bigote etc pero a final de cuentas lo interesante y lo fascinante del caso es que creó un propio universo que tiene una identidad muy particular y en ese mismo sentido otro que lo ha logrado hacer muy bien es precisamente el creador del universo de Black Hammer que a final de cuentas es donde se toman un montón de personajes con tributos tanto de Marvel y DC y a final de cuentas se hace su propia invención con ya tropos que son muy conocidos sabes que hay un evento cataclístico es una crisis pero no lo voy a llamar crisis porque eso es propiedad de otra compañía y de otra marca pero a final de cuentas aquí tenemos que en el universo de Black Hammer tenemos distintas reinvenciones de personajes y aquí estamos viendo un compartido de esas listas de CBR que me encantan y las odio porque son cinco cosas en las cuales estuvo genial y cinco cosas en las que no entonces tenemos las distintas adaptaciones en comparación con los personajes originales en los cuales se estuvo basando para este universo de Black Hammer el buen Jeff Lemire o Jeff Lemire probablemente lo esté pronunciando mal y es interesante porque de repente tenemos cosas y versiones que son más más interesantes por ejemplo el Coronel Weir es un híbrido y su cómic es la mejor versión de la liga de perdón de la legión de superhéroes que ha existido aunque él no se basa en un personaje de la legión de superhéroes pero tiene algunos elementos relacionados y honestamente son cosas que jalan súper bien y él logró hacerlo sí basando en algunos personajes pero dándole ese sello y el caso con el que vamos a terminar y es curioso porque es acerca de uno de los autores más reconocidos del mundo del cómic que quiso hacer utilizar algunos personajes de DC le dijeron que no entonces creó a los propios suyos que son variantes y honestamente la relevancia que tienen estos personajes en su obra completamente derivativa únicamente basada que en el mejor de los escenarios tal vez Alan Moore la pudo haber sacado con image y haber manejado los derechos de hecho recordemos que hay una gran pelea porque él firmó un acuerdo y el acuerdo se ha respetado porque Watchmen fue tan exitosa y el acuerdo es de que cuando se dejara de imprimir los derechos se revertían para él y pues la obra ha sido tan exitosa y tan influencial que jamás se va a dejar de imprimir y no es por mala obra con Alan Moore sino es la culpa de él de ser tan exitoso y tenemos precisamente las versiones de los distintos personajes entre el Capitán Atom y el Doctor Manhattan a final de cuentas el Capitán Atom es una versión alternativa de Superman y el Doctor Manhattan pues ya ha trascendido la relevancia que pueda tener Question and Rorschach bueno es más popular Rorschach pero de Question ahí sí está mucho mejor establecido Night Owl and Blue Beetle pues bueno Blue Beetle es más me late porque es Ted Kord sobre todo esta versión pero Night Owl ha permeado más dentro de su papel como personaje gracias a la película y a la serie televisiva y desde luego al cómic Silk Spectre y Black Canary bueno y Night Shade que es una combinación particular Ozymandias y Peter Cannon Thunderbolt uy este personaje vale la pena buscarlo que tuvo incluso un revival recientemente y es pues es bastante interesante pero bueno The Comedian y Pacemaker ni se diga el Comedian se traga y escupe al Pacemaker que bueno ahorita ya lo vamos a ver gracias a las obras del Suicide Squad pero el punto con esto es que a final de cuentas tenemos no son maneras en las cuales estás flanqueando violando la ley pero son autores que se basaron en versiones alternativas de distintas obras crean su propio universo el cual tiene claras referencias a lo que ya habíamos visto pero que a final de cuentas logran crear algo más relevante entonces es curioso porque eso se podría hacer también con obras de dominio público pero tristemente hay quienes más se están quejando porque ay no puedo hacer mi propia versión de Star Wars como no hay un chingo de fanfics aparte échenle todos sus chips en los cuales no sé Rey se dé de besos con la princesa Leia o no sé esas mezclas que les encanta hacer a estos malditos de la juventud nadie los está limitando no es Kano no es parte que esté dentro de la continuidad pero a final de cuentas nadie los está limitando pero también hay cosas que se podrán hacer con material que hay un uso permitido y que está dentro del dominio público se podrán hacer cosas interesantes aunque ya vimos que en tres casos en particulares si se han explotado y de repente a ustedes les gustaría ver una película de Robin Hood que se hiciera en este momento y probablemente muchos digan como que no pero si de repente se lanza una versión como que de Robin Hood pero es este Cyberpunk y tenemos este Cyborgs en una comunidad caída que es el barrio de Sherwood suena así como que a caray tienes mi atención y eso podría funcionar incluso mejor que algo hecho como una reinterpretación de la versión original entonces es curioso porque el dominio público no es necesariamente que sea algo malo para la creatividad pero de repente cuando se abusa de la opción de tener este material pues no se está promoviendo nuevas versiones que incluso transmitan tal vez la esencia de la obra original pero que lo logren con una mejor comunicación y concretamente el caso de Watchmen es fascinante que en tres distintas versiones ha tenido distintos grados de éxito el cómic es una obra seminal del medio la serie de televisión que le dio la vuelta y logra ser su propio monstruo con sus personajes pero con referencia a los demás y a final de cuentas son variantes de unos personajes que si se lanzara actualmente una serie de televisión una película basada en los personajes base de Charlton Comics que son en los que se basaron para hacer todo lo de Watchmen pues no serían tan interesantes pero bueno eso lo dejamos como en los comentarios nos despedimos pero antes de eso quiero darle agradecimiento a todos los que se estuvieron suscribiendo vía Twitch recuerden que a ustedes no les cuesta nada y a mí me echan la mano con un dolarito ya no son dos ya es uno pero desde luego que se les agradece entre ellos tenemos a Crónicas del Espanto Miguel Huesca el Salón Rojo el buen Alejandro Alemán el GIF 01 Barbas Poéticas Fernando Alonso Aguilar Arturo Cris Lata Jaime Rosales gracias por apoyarnos con eso y desde luego a todos los que nos están apoyando en Patreon con los centavitos ahí tenemos la copieracha y ojo porque creo que dentro de poco estará subiendo la cuota claro sí entonces escríbanse antes de que de que suba porque necesito dinero y soy avaricioso como las personas que protegen sus obras con el copyright nos vemos en otra transmisión la siguiente semana tenemos programa de Netflix en Chile y pues ahí nos estaremos viendo en streaming vámonos y gracias a los Patreons ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!